Para nosotros es un poco la preocupación, claro, a pesar del trabajo que se viene realizando de la forma avanzada, el día martes yo tuve la oportunidad de acercarme con el ingeniero Oñequín para conversar este tema, porque como ya están las zanjas respectivas estaban haciendo las instalaciones de redes de desagüe, entonces le pregunté acerca de las instalaciones de agua, entonces me dice que la municipalidad no había acordado eso, que a él simplemente le han dado para hacer el trabajo de desagüe, entonces lo que yo me pregunto, y muchas personas del 17 de marzo, que ese día yo me encontré ahí, conversamos con los moradores, el alcalde lo mencionó, que de todas maneras si este proyecto ha demorado un poco, es porque se va a apoderar los moradores del 17 de marzo con la ejecución de la instalación de redes domiciliarias de agua potable, eso lo ha dicho él, yo espero que ustedes verifiquen esta situación y el alcalde pues aclare, inclusive creo que hubo un cartel que mencionaba ese trabajo que iban a hacer, claro, mire justamente el cartel que está ahí, entonces yo lo veo también mal escrito si en este caso quisieran hacer ese desagüe, porque dice no, primera etapa, proyecto de alcaldía, el 27 de marzo, el alcalde en todo caso manifiesta hasta la población, de verdad es que tranquilo, y más aún, porque él manifestó creo en ciertas entrevistas de que con la contratación de mano de obra no calificada, como son los amigos que vienen haciendo la zanja, y no se ha contratado maquinaria alguna para hacer ese trabajo, hay un ahorro de dinero cerca de 200 mil soles, lo ha dicho él, entonces esperamos de que si ese dinero, por ejemplo, hay ese ahorro, pues invierta en esas instalaciones de redes domiciliarias alcalde, al menos a mi persona, yo estoy como residente de la obra, la posibilidad solamente me ha alcanzado lo que es el expediente de lo que es el alcantarillado, no sé si de repente terminando esta etapa, no es cierto, esta primera etapa, posteriormente se va a hacer nuevamente lo que es el agua potable, pero lo que yo sí tengo claro es que solamente mi contrato es para hacer lo que es el alcantarillado de acá del 17 de marzo. Al tapar estas zanjas que se están haciendo, nuevamente se tendría que abrir, ¿cuál sería su opinión respecto a eso, como usted como profesional? Mire, en lo que se refiere a lo que es para colocación de la tubería de agua potable, nunca se coloca un agua potable en la misma zanja donde está el alcantarillado, siempre se coloca a un costado, a un metro, metro veinte de lo que es el eje del alcantarillado, porque eso sería antitécnico, colocar una tubería de agua en la misma zanja donde va lo que es el desagro. De todas maneras, se tendría que nuevamente hacer lo que es la excavación para lo que es la tubería, cuya profundidad varía así de 60 centímetros. Usted como profesional, ¿está bien el proceso que está haciendo o se podría ahorrar hacer el trabajo que está haciendo ahora y a lo mejor realizar, o sea, de una forma paralela el otro tipo de servicio? No, o sea, para hacer lo que es el agua potable sí se tendría que hacer una zanja nueva, como digo, a un costado, una vez que hayamos tapado todo esto, una vez tapado todo esto a un costado de lo que está la tubería, se coloca la tubería de agua, nunca se coloca la tubería en el mismo trayecto en que se encuentra una tubería de desagro. Eso es lo técnico, sí, lo que estamos haciendo está bien, porque al final nosotros vamos a tapar, va a venir la segunda etapa que se va a hacer el agua, nuevamente vamos a salir una zanja a un costado de la tubería, porque mire, es fácil comprender, posteriormente supongamos que sufre algún deterioro la tubería matriz, ¿cómo vamos a hacer la excavación si por debajo de ella, por encima de ella está pasando una tubería de agua? Por eso esa es la razón que uno siempre coloca un costado de lo que es este, cada tubería se ha de desagua, se ha de agua, debe tener su propia ruta.